¡El Perú suma una nueva corona gracias a la ex integrante de Esto es Guerra Zuliet Seminario! Zuliet es la nueva Miss Latinoamérica 2023, certamen que se llevó a cabo en Panamá, donde fue coronada como la nueva reina. Zuliet tuvo un gran recibimiento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde la esperaban sus amigos y familiares cercanos. Además, no dudó en posar con la bandera peruana. La reina de belleza ha destacado por su empoderamiento en la pasarela. Además, ganó el título a Mejor Silueta. Zuliet, 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 Zuliet. ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Bray! ¡2023 es la representante de Perú! ¡Por YouTube!